¿Qué tal estáis dentro de la pantalla? Aquí te cae 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 jugando a FIFA 16 Y vamos a jugar con Perfera 16 M21 A temporada Scott Up Ey Ey what's up? Ey Nick Ey what's up? Ey what's up nigga Vamos a comenzar el partido en Santiago Bernabéu Y vamos a quedar a Contra Contra Arsenal ¿Quién está de...? Ah GC Puto GC ¿Y ese centro? RONALDO Ahí está Madre mía arbeloa Se choca contra el lloriente Necesitas aumentarle Hostia Tú solo Venga dur H SPH Oh V Adrian Madre mía como corre tío O fed Ostia macho como baja tú DIUS WTF con el 94 de salto no ha llegado el puto cristiano me cago en su... no, imposible casi que golazo en verdad, si, 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 si se va a morir a un famoso, ha metido a Ramsey mirándolo dentro de la portería venga, este es violente era Godegard, era Godegard tu solo, es que me lo ha, falta madre mía vale, tiene la provoca, no? vale, no, pero, desde ahí no se mira que chuta, tío no, que he hecho? revienta, revienta, por favor que he hecho, tío? vale, te lo he pedido donde vas? pumba que buena que buena que tiene eso venga jajaja jajaja jajajaja CIAJAJA nerd que cojer qué cojeron estimo de qué namely titulado jajaja Pille nada, 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 venga Keylor, Keylor Hasta luego Toco, toco a Odegaard, Odegaard Eres tú, eres tú Este eres tú Sí, adelante, ya Cristiano No te ha acertado, ¿qué es? No, parate, parate No, no, tú Bueno, venga Madre mía, qué fuerte Me cago en Tira bien el paseo, ¿sabes? Venga, Bale, que tú eres defensa Joder Dios What the fuck Ponte la portería, ¿eh? Por lo que más quieras La portería, a saco No, Roja, no, no A Bale, tío ¿Qué? Hostia, corre, corre ¿La portería, la portería? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Tío 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 Es que Cristiano es muy malo de portero Me gusta Cristiano, tío Se ha quedado como haciendo el GATAS El DPP El GATAS Se ha quedado en el sitio, Cristiano Tío, tío, tío Venga ya Tío Tío, tío, es que Cristiano es muy malo de fu... Madre mía Madre mía Madre mía, mira que lo... Madre mía, Cristiano sacan... Ojo, mira ahí, mira ahí en la frontal Tío, tío ¿Dónde estábamos a salir? Tío, la alba, tío Tío, ¿cával, cómo ha saltado este hombre? Tío, 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 tío Ahora qué hacemos, tú Mira, tío, mira a Cristiano Se pensaba que era uno de los suyos ¿Lo has visto? No Como que Cristiano llevaba la camiseta negra Y corriase a la portería Se pensaba que era uno de los suyos puede ser la pasada ah vale puto relleno tio es malisimo de cojoles madre mía y el alexis esta paudiendo le metiamos a la cristiana venga ya ha dejado 5 años jaja 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 madre mía que el ornabas ojo si hacer un penalti ya sabemos a quien chutar ya sabemos con quien chutar bien cristiano ay de panenca cuidado cuidado madre mía mira estoy ahí solisimo con pepe allá arriba madre mía de cristiano no madre mía pepito pepito de los palotes madre mía dios he tocado balon roja roja no no pero se parece eh si perefe ui bien cristiano mira abajo mira abajo creo que no le doy bien no me lo creo tio te he apuntado te he apuntado yo te he apuntado mira que son malos que solo nos han metido 4 con esta mierda de equipo what the fua recuperan la posicion en el centro del campo tocas bien buen pase pepe buen pase mira que el hombre aquel lo jaja perdona jajajajajaja Vas a flipar, toca ¿Sabes a quién es el deporte de portero? ¿A quién? Ah, el mejor Danilo Ahí estamos ¿Qué hace que se llama un deporte de portero? What the fuck ¿Qué coño? ¡Tiene la ropa de portero! ¡Tiene la ropa de portero! ¡Tiene la ropa de portero! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Ay, tres con uno, tío! ¡Tres con uno de dorsal! ¡No te creo! ¡Soy cristiano! ¡Soy cristiano! ¡No te creo, tío! ¡Camufla, tío! ¡No te creo! ¡Se ha quedado de tu lado! ¡Se ha quedado de tu lado! ¡No te creo! ¿Tú sabes lo positivo que es para nosotros eso? Sí Que se piensen Hostia ¡Madre mía! ¡Qué paradón! ¡Y Ronaldo se saca fuera, tío! ¡Míralo, Ronaldo! ¡Toma Ronaldo! ¡Sorabas! ¡Eh, falta! ¡Eh, toca! Soy tu compañero ¡Joder! ¡No seís, tío! ¡Qué desastre! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Qué lagazos! ¡No! ¡No! ¡Hostia, que está cristiano! ¡Cómo corre! ¡Oh, my God! ¡Oh, corre, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Me ha pegado un lagazo, tío! ¡La has pillado tú! ¡Es que no sé quién es cristiano! ¡Yo! ¡Ah, vale! Bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Mira aquí, cristianito! ¡Uy! ¡Luzca! ¡Lukas, básquet! ¡Básquet! ¡Lukas, básquet! ¡Luzca, básquet o baloncesto! ¡No! ¡No es frenante! ¡Portero, portero! ¡A portero! ¡Portero, portero! ¡Me pongo de portero! ¡Me pongo de portero! ¡Mira aquí, mira! ¡Decarto, dejarto! ¿Me pegan unos lagazos? ¡Importante! ¡Mira qué cristiano, tío! ¡Qué bueno! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Portero, portero! ¡Iba afuera, colega! ¡Ja, ja, ja! ¡Porto, maestro de mierda! ¡Me lo portero! ¡Se hace para donde subida! ¡Se hace para donde subida! ¡E iba afuera, ¿sabes? ¡De portero a portero! ¡Y tiro porque me toca! ¡Madre mía, Danilo! ¡Está a tope, eh! ¡Ya ves! ¡Mira, mira, mira! ¡Alberlo, alberlo! ¡Alberlo! ¡Alberlo! ¡Oh, corre! ¡Puta, puta, puta, puta! ¡Puta! ¡Puta, puta! ¡Puta, puta, puta! ¡Oh, no, me lo pido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Madre mía, cómo salta! ¡Me piso a tomar la cara, tío! ¡Salta, loco! ¡Madre mía, que pase! ¡Qué suerte, loco! ¿Dónde está Cristiano? Cuando se lo necesita. ¡Está ahí en la portería! ¡Es que se me ha camuflado, tío! ¡Mira que, mira que! ¡Llorente! ¡Pum! ¡Qué tío! ¡Ana, va, ana, va! ¡Vamos! ¡La juega la banda intentando abrir espacios en la defensa rival! ¡Aaah! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Toca aquí, toca aquí! ¡Ah, tío! ¡Lag! 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 ¡Mierda! ¡Son tres! ¡Ah, no! Vamos a caer Gersiano Ja Danilo, Danilo Como marca Danilo No me lo creo Como marca Danilo tio Venga ya ¿Que haces? Siguiente capitulo Barça del El siguiente capitulo Barça deligrante Puta mierda tio Y sabes quien va a ir de portero no? Messi Si Como marquemos otro Venga Como hemos marcado uno El de falta Que no hacia falta Pero bueno Toca Cuidado Hijo de puta Hijo de puta No Cristiano Cristiano el portero Cristiano el portero Cristiano el portero 1 8 Me cago en la Pfff Has visto como casi un bláparo con Cristiano Ya ves tio Eh pero jugaban con tus porteros Me da igual Se han tirado los dos Se han tirado los dos Hemos ganado Hemos ganado Casi Casi Se me ha caido no? Es que hemos ganado No Contra Brasil En el odromo Ay que bueno Matiu Matiu Oh Oh Mira anda Vale Iniesta Iniesta En el campo Mira Neymar Oh que buena Suarez Y justo justo cuando la pelota se marchaba Pfff Matiu Dios que malo es Matiu Tira Madre mía Neymar Madre mía que caño Madre mía Me parece un poco bronco de momento Bo No se ha Se ha comido todo el balón A ver la portería Que seguro que es Messi ahí tonado Es que hace el Baselina de mediocampo y se la come El balón 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 Madre mía Que parado Es capitán Capitán América Pre-evolución Sabes Onda pero Está jugando en el balón Ojo Vamos a hacer un Neymar vs Neymar Yo Y también Daniel Estaba jugando Tócala Tócala antes de que Tócala para hacer lo épico Madre mía Toca ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Con quién te has ido? Con Suárez ¿Con quién te has ido? Con Suárez Que buena tío Que golazo de Mathié No me lo creo Era un pase Tanto 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 el peso en la defensa Y Y le cae Madre mía el puto Messi Se para todas Toma Matié Que buena Madre mía el control de Mathié Toco Toco Mathié goleador del equipo Le pone un pase Oh Madre mía el pase Se cae Madre mía Madre mía El mejor del mundo es Suárez tío Toca aquí Oh Mira Suárez Que buena Otra Otra banda Otra Otra Toca Cabrón Oh Como la deja pasar Madre mía el lugar Nooo Me he cagado tío Otro palo Otro palo Otro palo tío Ya tengo Este gan Espérale Uy va golazo eh Que cojones Mira aquí Mira aquí A ver tío Punto de penalti Perfecto No me he rayado tío Perfecto punto de penalti No me he dado No me he dado Madre mía No corre ni esta No corre ni esta tío Abajo Que bueno Vamonos Ter Stegen Falta Venga ya Madre mía la potencia Mira Ter Stegen Me he retirado de Mati tío 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 Alertado señor Alertado Puto Suarez es buenísimo eh Mira Mira Costa Bueno nada Mira Mati tío Mira aquí Ojo Uuuu Uuuu ¿Eh? What the fuck Toca No me lo creo Madre mía Uuuu Uuuu Cuidado Madre mía Mati Bien Mati Bien Lo has hecho bien Lo has hecho bien Tranquilo La va a pasar atrás Oh no Que cabuna Lo has hecho bien Lo has hecho bien tranquilo Y le da un abrazo Para controlarlo Ahí llorando el tío Toca Pero pásala No lo pasa al puto Ter Steg Puto Messi Si que vas a llegar Messi Si no YEREME MATE A la banda eh A la banda 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 Para abajo o para arriba Hay Gareth Messi Madre mía vaya pase Topacio No Topacio tío ¡Oh! Muy 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 Moera pase Topacio ¿Qué? Topacio O Todo despacio Topacio ¡Pilla la pilla! ¡Pilla la pilla! ¡Leo Iniesta! ¡Leo Iniesta! ¿Leo Iniesta? ¿Qué lees a Iniesta? ¿Iniesta? No, no está Vale ¡Hit shot! ¡Gol, gol, gol! ¡Qué, Messi! Lo has hecho bien Coño No, en verdad ha hecho todo súper bien, ¿no? Ya ves Súper colocado, mira, mira ¡Dios! Buah, chavales Se han tirado cuatro y nadie se da Cuatro contando a Messi, ¿eh? Mira arriba Mira Douglas ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Pah! ¡Qué vanco! Bueno, uno a uno, ¿eh? No está bien O sea, no está mal No está mal ¿Qué pasa? ¡Pah! 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 Lo que le he dicho ahí, le... ¡Le toca aquí! ¡Pah! Derroto, ¿eh? ¡Vamos, Matiu, recuperarla! ¡Pah! ¡Oy! Si Mati no es un buen defensa Me cago en Dios Voy a recuperar balones Para juego, no me jodas ¡Madre mía, Leonil! ¡Leonil! ¡Leonil! ¡Toca, toca, toca! Toca aquí, toca aquí ¡Oh! 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 ¡Vamos, Bermalen! ¡Bermalen! ¡Menuda puta mierda, tío! ¡Oh! ¡Llega! ¡Ujo! ¿En serio? ¡Mira, anda, mira! ¡Mira, anda! Ponla con Messi, la pongo con Messi Pero es que como nos pillen la contra, tío ¡Joder, Edu, tío! ¡Corre Messi, corre Messi, corre Messi! Vale, tranquilo, tranquilo ¡Sí, tranquilo! ¡Uf! ¡Retrasado mental, tío! No me lo creo, tío Vamos todo bien, loco Anda ya, tío No me lo puedo creer ¿Cuántas puto Messi de mierda, tío? Le empuja Mira, tío, buenísimo ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace? ¡Y se cae! Todo el pase Madre mía No llega ¡Mmm! ¡Ha salido, no! ¡El pase no llega a su... ¡Ni se pase, tío! ¡Ja, ja! ¡No, no se nos ha entendido! ¡Ja, ja! ¡Te he hecho el lío hasta a ti, chaval! ¡Ojo! ¡Gracias! ¡Toca! ¡Toca, toca, toca! ¡Matiu! ¡Madre mía! ¡Pola, pola! ¡Sí, le he dado! ¡Ah, estamos por problema! ¡Sigue! ¡Al cámara, al cámara! ¡Tira, al cámara! ¡Ojo! ¡Toca, toca! ¿En serio, tío? ¿Se le ha ido el... ¡Madre mía, qué malo es! ¡Mmm! ¡Joder, chaval! ¡Qué malo es, tío! ¡Discúlpenme la molestia! ¡Pero le voy a marcar! ¡Au! ¡Penalti! ¡No, no! ¡Penalti! ¡Falta nuevo, penalti! ¡¿Qué haces?! ¡Ja, ja, ja! ¡Pase con X, tío! ¡What the fuck?! ¡Ah, estamos por el golado! ¡Tocala! ¡Tocala! ¡Niño! ¡Mira aquí! ¡Niño! ¡Niño! ¡Mira aquí! ¡Ah! ¡Niño! ¡Niño! ¡Pierre! Y bueno, chicos, espero que os haya gustado. Gracias por ver el vídeo. Comentarios en los comentarios. Suscribos a mi canal si no lo estáis. Dale like, lo agradecería lo suficientemente bastante. Pues, e irme en Twitter y en Facebook. Y también en Google Plus si hace falta. Y nada más que decir. Hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.